La entrega al 100% del fertilizante no será posible para el día 15 de este mes, informó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, durante una visita a San Jerónimo de Juárez, municipio de la Costa Grande de Guerrero. A pesar que representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural a nivel federal e incluso el delegado en Guerrero del Gobierno de la República, Pablo Amilcar Sandoval, parece ser que no será posible y será necesario que se tomen unos días más. En su intervención al micrófono, el mandatario guerrerense comentó que en común acuerdo con el gobierno federal, se tomó la decisión de tomarse unos días para atender lo que está pendiente, pero confió en que los municipios que conforman la Costa Grande de Guerrero tengan buenos resultados y la atención correspondiente. Este lunes, el gobernador y los representantes federales sostuvieron una reunión de evaluación para hacer un corte del número de fertilizante faltante y comentaron que este martes se darían a conocer todos los detalles. Astudillo Flores destacó que están en constante reunión con todos los actores involucrados para resolver lo más pronto posible el problema. Puntos que no se han terminado de entregar y puntos de conflicto. En este momento en Chilpancingo hay una reunión permanente para atender a los municipios que tienen pendiente. La región en donde tenemos que acelerar es en la montaña. Hay que acelerar y hay que tratar de entregar lo máximo posible. En ese sentido, finalmente el gobernador resaltó que los problemas son para resolverlos, no para engrandecerlos y pidió a la población que se sumen en hacer lo posible. Se presentan, son para resolverlos, no para engrandecerlos. Imagínense ustedes si el gobernador cada vez que tenga un problema, en lugar de resolverlo, lo hace más grande, pues pobre Estado, pobres guerrerenses, ¿verdad? No. El gobernador está para resolver problemas y pide a todos que entre todos resolvamos problemas. Isaac Castillo, Meganoticias.